Estamos mordidos por nuestro propio vampiro Nuestros ojos violetas son la sombra de unos labios Al lomo de la escopeta cabalgamos al revés Infinito hacia abajo por esta calle de hielo Porque somos chatarra de sangre y cielo Chatarra de sangre y cielo para el amor Desde alambre que comienza en la cabeza Y acaba atravesando nuestro pobre corazón Los martillos de ortiga de mi garganta de cuero Vamos brincando a la luna esta noche de canción Hemos dinamitado las nubes como algodón Las hemos besado, recordado y olvidado Esta noche cantamos, bailamos, reímos y lloramos Bajo el sol colgado del amor Porque somos chatarra de sangre y cielo Chatarra de sangre y cielo para el amor Tenemos pasteles de cabello de diablo Para dar de mamar a las flores que nos duelen Usamos giras de tarta de boda Al tercio pelo que vaga por el cielo gris Nos cuelgan las tierras sentados en el gran corazón Que estallará dejando la hierba azul Nuestra noria rueda alrededor de la hoguera Porque nuestra sangre siempre es navidad Porque nuestra sangre siempre es navidad Nada más que eso somos Nada más que eso somos Chatarra de sangre y cielo Chatarra de sangre y cielo para el amor